Y os preguntaréis, ¿qué hace Alicia con un avión en un centro de lavado de coches? ¿Qué hace un avión? ¿Vamos a limpiar aviones? No, lo hemos hecho, hemos limpiado avionetas. No, esta vez no es el caso. No vamos a limpiar un avión. Pero sí el vídeo de hoy tiene relación con los aviones. Y tenemos trabajando con nosotros a Andrés. Es piloto y está trabajando en Albatro. Como hemos comentado, Andrés es piloto. Y por situaciones de pandemia, los aviones dejaron de volar. Ya no volaron más, se pararon. Igual que separó la producción y el trabajo de los pilotos. Andrés ha sido una persona que no se le han caído los anillos. Ahora nos va a contar un poco la historia de por qué ha llegado a caer en uno de los centros de Albatro. El por qué y cómo ha sido su trayectoria trabajando aquí. Así que vamos a conocer un poquito más a Andrés. Andrés, ¿qué hace un piloto trabajando aquí, en un centro de lavado de coches de Albatro? Pues buena pregunta. Sobre todo, aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Como acabas de decir, soy piloto. Y bueno, por causas ajenas, culpa de la pandemia. Me he visto parado y he tenido la oportunidad de trabajar aquí en Albatro. Y he aprendido mucho. He aprendido sobre todo el trato con el cliente, tanto antes como después del servicio. En ambos momentos, muy importante. La imagen de Albatro, ¿era la que tú tenías en mente? ¿Era lo que te esperabas? La primera vez que yo oía hablar de Albatro fue en el pádel. Yo no lo conocía. Entonces, yo no sabía la verdad qué era hasta que llegué al centro. Y vi que no es una limpieza de coches. Es traer un coche o una moto en el estado que fuera y llevárselo como nuevo. La verdad que es muy gratificante, sobre todo al ver que el cliente llega y se le ilumina la cara. Muchas veces, o la mayoría, bromean con que es en su coche. Y bueno, la verdad que muy contento. Tu experiencia personal y laboral con los compañeros de Albatro y con la empresa en sí, con la marca, ¿ha sido positiva? Vale, no ha sido solamente positiva, sino que ha sido muy gratificante. Como decía antes, he aprendido mucho. Y además, me llevo sobre todo, no solo la experiencia en el trabajo, sino con los compañeros. Una ya es aquí atrás. El ambiente ha sido buenísimo. Si no hay música sonando de fondo, hay risas. Y si no son cualquier tontería. Entonces, el ambiente así es muy dinámico todo. Podemos estar trabajando, pero a la vez el ambiente es buenísimo. Y nos ayudamos entre todos. Entonces, el trabajo en equipo es muy importante y aquí existe. Andrés, ¿recomendarías a los clientes que tienen un coche, una moto, limpiarlo en uno de los centros de Albatro? Sí, sin duda alguna. Lo recomendaría encarecidamente. Como decía, es traer tu coche o tu moto y llevarte uno nuevo. Es increíble. Andrés, Andrés, la última pregunta. ¿Estás feliz? ¿Te sientes afortunado por haber pasado y haber sido parte de la historia de Albatro? Bueno, estoy muy feliz, sobre todo de haber tenido la oportunidad y haberla aprovechado. Me ha ayudado mucho. Bueno, yo peleé mucho por cumplir mi sueño de ser piloto. Se vio truncado o pausado mejor. Durante este tiempo he estado trabajando con estos magníficos compañeros. Y la verdad que no podría ser más feliz de volver a cumplir mi sueño, que al final es lo que todos debemos. Primero descubrir cuál es tu sueño, luego pelear por él. Y los sueños se cumplen. ¡Checamos! ¡Buen! Bueno, pues desde aquí, desde Albatro, te damos las gracias por haber sido un personal washer muy guay, muy profesional, muy positivo con los compañeros y la verdad por haberte integrado tan bien. Bueno, te damos las gracias y que te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos en estos grandes vuelos. Yo decir sobre todo, bueno, a ti Alicia, ya te lo dije por privado, yo te admiro muchísimo como persona. Gracias. Y bueno, y como empresaria, por supuesto. Has hecho la verdad que un trabajo excelente. Y lo que más me sorprende y más admiro es que da igual hasta dónde has llegado, porque sigues con las mismas ganas de seguir creciendo. Encima estás ayudando a mucha gente, no solo a tus clientes, sino a tus empleados. Incluso a mí, que yo me considero ya un amigo. Claro. Entonces, pues muy contento, muchísimas gracias por todo. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la pista. Ahí, en pista de pádel o en el avión. Por supuesto, estáis todos invitados a volar, gracias. Muchas gracias, eh. ¡Chao, hasta luego! Pero despedidlo bien, despedidlo como un equipo de fútbol, un manteo, coño. Un manteo. Y si te ha gustado este vídeo, dale like. Y síguenos, suscríbete en el canal de Alpato Luzuri Detailing. Verás muchos más vídeos de nuestros compañeros, de clientes y de coches brillantes y limpios. ¡Hasta luego!